De gran actuación y factor importante en la del triunfo ahora del equipo Guerreros de Navajoa-Valladolid-Morelia, el portero de esta institución, tu nombre por favor. Kefran Avilés. Kefran, pues felicidades, queremos hacer mención y hacer constar de la gran actuación que tuviste, que la tenemos por supuesto en tus comentarios, pero sin embargo queremos saber tus impresiones del partido. Pues mira, fue un partido muy apretado, nosotros desde la semana que lo veníamos trabajando, veníamos con esa mentalidad de ganarlo, sabiendo que iba a ser un partido complicado y bueno, mis compañeros y yo dimos nuestro máximo esfuerzo y gracias a Dios dieron los tres puntos. Gracias al gran esfuerzo de verdad y a dejar todo el sudor en la cancha y no en las broncas, que veníamos en la semana, en la visita anterior que tuvieron, que la verdad ahora sí, felicidades hermanos, la verdad un gran partido que se les dio aquí en esta cancha, las expectativas de tu equipo. No, pues mira, nuestro objetivo es seguir, seguir trabajando, hay muchas cosas que nos hacen falta trabajar, y sí, claro, el ambiente en este caso, en este partido fue otro, muy distinto a nuestra visita anterior, que mira lo que pasó en la visita anterior, mancha, mancha lo bonito que es este deporte, y pues ahorita dimos un gran espectáculo los dos equipos, creo, y te digo, vamos a seguir trabajando, nuestro objetivo no termina aquí, nada más dimos otro paso. Pues enhorabuena y felicidades a seguir trabajando, y seguramente los veremos ya en la Premier el próximo año, porque con este equipo de verdad se ve fuerza, bien trabajado, tu director técnico, la gente que está, los directivos, todos poniendo su gran esfuerzo para que este equipo, por supuesto que lo veremos, cae seguro en la Premier. Sí, muchas gracias, es un plantel completo, y yo confío en mis compañeros, y que vamos a hacer grandes cosas este torneo. Pues enhorabuena y felicidades, y a seguir hablando. Muchas gracias. Gracias, a tus órdenes, muy amable.